En esta plaza ubicada en calle San Martín al 1500 de la ciudad de Yerbabuena, el sábado por la madrugada, un joven de 22 años recibió un mortal disparo en el pecho cuando salía de una fiesta. El hecho sucedió a escasos metros donde ocurrió otro emblemático caso como es la muerte de Valentín Villegas. Ismael Décima tenía 22 años y según sus conocidos había logrado superar varios problemas y rehacer su vida. El viernes por la noche decidió ir a una fiesta sin saber que sería la última. Al salir de allí fue abordado por otra persona que le disparó certeramente en el pecho. Hubo una fiesta, en esa fiesta, una fiesta familiar estaba la víctima. Una vez que finalizó la misma, el agresor aparentemente lo estaba esperando en la vía pública. Cuando lo aborda le propina un disparo que es el causal de la muerte. Se encuentra identificado el autor del homicidio. Hay solicitud de medidas en contra de esta persona. También trabajó la gente de homicidio y estamos a la espera de lograr dar con este sujeto. Mientras el hecho era investigado, en el cortejo fúnebre de Ismael se produjeron disturbios. Según consta en los registros policiales, un individuo realizó disparos desde un auto y huyó. El día domingo se realizó lo que se conoce como velorio-tumbero. Para ello se realiza una orden de servicio especial con la cobertura de seguridad utilizando distintos recursos de la policía. Este hecho se estaba realizando sin novedad o sin relevancia, hasta que llegó al lugar un automóvil y se incorpora a la caravana un automóvil Fiat de color blanco. Desde donde realizan disparos con la escopeta conocida como tumbera, que son de fabricación casera, va hacia el domicilio. Ahí se producen nuevamente disparos. Consecuencia de ello es que ya toma intervención el personal policial porque este vehículo, luego de realizar los disparos, se separa de la caravana y se produce un seguimiento a distancia iniciándose un operativo Cerrojo con la intervención de personal del 911 y personal municipal. En la huida atropelló un policía que intentó detenerlo, ocasionándole múltiples heridas, mientras que a otro uniformado le asestaron un puntazo en el brazo durante el operativo. El conductor del rodado le tira el auto de mayor porte a la motocicleta policial encima, lo tira hacia el suelo, le pasa por encima y lo arrastra como 5 metros hasta que lo desprende del rodado. Este empleado policial se encuentra internado, presenta fracturas de cadera, presenta luxación de hombro y escorecciones múltiples.